... Ya lo habíamos dicho con anterioridad, cuando la Nación sacó la decisión administrativa sobre el pase sanitario, que comienza a tener vigencia, comenzó a tener vigencia a partir del primero de enero, que algunos aspectos que son las mismas consideraciones que seguimos manteniendo. En primer lugar, me parece que hay que reparar en cómo se denomina esta norma, esta norma se establece como una medida de prevención, es decir, el tema del pase sanitario en una decisión administrativa que consideramos vigente, por supuesto, por una decisión administrativa del jefe de gabinete del Ministro de la Nación, que viene delegado por un decreto en su urgencia del Presidente de la Nación, la consideramos vigente, pero tenemos que ver cuál es el alcance de esta norma. Esta norma, insisto, habla de una cuestión de prevención, como otras tantas medidas de prevención que seguimos sosteniendo que hoy son fundamentales y que tienen que ver con la utilización del barbijo, el lavado de las manos, el distanciamiento, el alcohol, etc. En cuanto al pase sanitario concretamente y la vigencia del mismo, la norma, si bien no tiene una claridad en dos aspectos, cuál es la forma de control y por otra parte no contiene ninguna sanción frente a cierto incumplimiento, simplemente que coloca este control en manos de distintos sujetos, digamos. Por un lado, los privados o particulares, titulares de los lugares donde se pueden realizar actividades de tipo masiva, como pueden ser, por ejemplo, el ejemplo clásico que son los boriches, donde hay fiestas, etc. Por otra parte, los municipios que tienen competencia en este sentido, la provincia lo tiene en algún aspecto y fundamentalmente la Nación, que es quien ha dictado la norma. Evidentemente, el control de esto significa que quien no tenga el esquema de vacunación completo y pretende realizar estas actividades, no podrá, digamos, ingresar o asistir. Y esta es la realidad de esta norma y no tenemos mayores precisiones que fueron las que pedimos en su momento respecto al alcance de la norma. Con lo cual, en Mendoza esto está vigente.